Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Esther y este es el canal de Esther in Wonderland. ¿Qué tal chiquis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis la semana? Espero que muy bien. Hoy estoy grabando con un sol que estoy feliz. Parece esto Murcia, qué luz, por Dios, qué luz. Llega ya la primavera. ¡Oh, maravilla! A ver, ¿y qué os traigo hoy? Hoy vamos a hablaros de una casa de perfumes que conozco desde hace ya unos meses, que llevo probando bien también unos meses para haceros este vídeo con consistencia y con conocimiento. Y es una casa de perfumes vegana y eco-friendly. Si sois personas que buscáis, pues eso, un engagement, un lado responsable, sostenible y que piense en el medio ambiente por parte de marcas de perfumería, esta casa es perfecta para vosotros. Si sois veganos y queréis también cosmética o perfumes veganos, es también una opción muy buena. Y son fragancias, yo diría que nicho, pero nicho asequibles, porque los 100ml están a unos 110€, que es un precio yo creo que bastante bueno, no es una cosa de tirar la casa por la ventana. Y muchas veces perfumes de diseñador en los formatos grandes también están en esos precios. Así que aquí digamos que apoyamos a una causa como más potente, ¿no? A nivel ecológico y bueno, un poco como también creativo, ¿no? Porque son fragancias más nicho. Pero al mismo tiempo también son fragancias fáciles de gustar y yo creo que perfectas si os estáis iniciando en este mundo de perfumería nicho, más creativa, artística y demás. Así que bueno, tenemos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho fragancias que ver. Así que no voy a enrollarme, tengo una de ellas en tamaño original que es mi favorita. Voy a empezar con esa y luego si queréis voy a ir como de mi más favorita a mi menos. Un poco al revés de como se suele hacer normalmente, pero why not, oye. Así que si va a dilación vamos allá y dentro vídeo. Bueno, Obvious Parfums. Voy a empezar con la fragancia que tengo en botella y así os hablo un poco del packaging y de cómo está un poco todo pensado en base a la creación de estas fragancias para seguir esta lógica más vegana y eco-friendly. El perfume que yo tengo en botella de tamaño grande y digamos mi favorito de la colección porque sí, está ahí ahí con el segundo pero este me ha ganado y es una fragancia que estoy usando mucho, que tiene luz, que es diferente. Yo creo que es de las más creativas a lo mejor de esta línea porque son todo perfumes más en el lado minimalista y sencillo pero bien ejecutados. Y la que yo tengo y que me ha enamorado es esta de aquí que se llama Un Rose, una rosa. Y aquí os enseño un poco el packaging de esta casa que como veis pues es todo cartón, reciclado, no viene ningún tipo de celofano de plástico. Así que pues ya veis, está todo como muy cuidado en ese sentido. Y la botella que la tengo aquí, voy a hacer un zoom. Es un diseño que me gusta mucho, lo veo como muy bonito, sencillo pero consistente. Y la botella en la mano, no sé, da gustico tocarla, el vidrio es como suave, no sé cómo deciros, con las letras de la marca Gui Obvious grabadas en el vidrio. El tapón está hecho de tapones de vino reciclados, el vidrio es también reciclado y el alcohol que utilizan las fragancias es alcohol biológico. Aparte de eso, la casa intenta utilizar siempre, en la medida de lo posible, un máximo de ingredientes de origen natural. Y mola mucho la idea, yo creo que pues eso, hace falta que las casas de perfumería hoy en día tengan un aspecto que viese en el futuro a nivel medio ambiente, a nivel social y me mola mucho la idea. Voy a empezar, como os he dicho, con Unugose, que bueno pues sí, es mi favorita y qué raro, ¿no? Una rosa. Pero esta fragancia de rosa, si no gusta la rosa, atención, porque no es el tipo olor a rosa natural o olor a agua de rosas que puede recordarnos a fragancias más vintage o antiguas, no, no es ese rollo. Este perfume es una rosa con un punto casi alicorado, lleva muchas especias, lleva cardamomo y tiene un punto dulce pero tampoco resulta gourmand o empalagosa. Es una rosa muy elegante para todos los días, con mucha luz. Tiene mucha pimienta rosa que le da un lado efervescente y vivo y burbujeante de aquí estoy yo, viva la vida, que me encanta. Es muy yo este perfume. Tiene un poco el estilo de rosa de una fragancia para mí favorita que es Ruby Wood de la casa Exaltatum, de la que os he hablado ya varias veces en algunos vídeos. Y si conocéis ese perfume, si lo habéis probado, esta fragancia va un poco por ahí. Y la verdad que esta, pues, a nivel precio de más, es más interesante y esta es más versátil. La otra tiene un punto de pino que para mí, a ver, es muy bonita. La otra es una maravilla, no voy a decir que no porque la adoro. Pero la otra yo la reservo para momentos más especiales, para fiestas navideñas, para momentos de salir de noche. No es una fragancia que me pondría de día. Y esta es un tipo de rosa en ese estilo, asiropado, alicorado, suave, sin resultar demasiado empalagosa y con esa parte especiada, potente, viva. Pero que a la vez también es muy fácil de llevar y como perfume firma es perfecto. Si queréis, voy a hablaros ya un poco de la duración en general de todas estas fragancias. A mí Urugos me dura muy bien. Es un perfume que tiene un sillage, no sé si suave, te lo percibes todo el día sin problema, pero no llena una habitación. Ahora, si la gente entra en tu círculo, cuando hay gente que viene a abrazarme o a besarme o a saludarme, mucha gente me ha dicho que quede bien huelo cuando la llevo. Así que se percibe. Y yo en piel me la noto 8 horas sin problema, como os digo. Tienen buena duración. Son aromas que cuando los oleis así de primeras resultan más sencillos en su composición y digamos fáciles de coger. No son perfumes que te calienten mucho la cabeza a nivel complejidad. Y podríamos pensar que no van a durar. Pues la verdad que casi todos ellos me duran 6-8 horas sin problema, que está muy bien. Para ser una fragancia vegana, para el tipo de perfume que nos presenta esta casa. Y un gos específicamente con la segunda que os voy a enseñar. En mi piel me duran 8 horas, si no 10, eh. Y en ropa, mucho tiempo. Es una fragancia elegante, presente. Si os gusta este tipo de rosas así un poco más orientales, especiadas, asiropadas, sin ser gourmand, probad un gos. Yo esta la veo quizás un poquito más femenina, pero al ser una rosa de este tipo especiadita, si no es hombres y os gusta la rosa, probadla porque os puede funcionar de cine. Y esta no la puedo recomendar más. Es preciosa. De hecho, estoy muy tentada de ponérmela hoy también, pero es que me la estoy poniendo mucho y tengo que usar otras fragancias, pero esto es ponérmela y sentirme feliz, limpia, guapa y con un punto misterioso, sensual, maravilloso. Mi fragancia, por cierto, y para que lo sepáis, es de la tienda Iki o Shop en España, que dejaré el link en la caja de información. Y yo soy muy fan de esta tienda, la verdad que tiene un servicio buenísimo. Y tienen toda la colección disponible de Obvious ahí, por si os interesa. Y ahora voy a pasar al resto de la colección, que tengo en tamaño muestrecita. Si queréis, os enseño un poco cómo vienen las muestras. Por cierto, paréntesis, los cojines, que mucha gente me ha preguntado por mis cojines. Si queréis, os voy a hacer ahora como una imagen al final del vídeo, de cómo son para que lo veáis de cerca. Pero son de la casa de perfumes Fragonard y tienen una sección de decoración en la tienda de París de Fragonard. Y me los compré ahí. Son chulísimos. Pone, tu dors, no je t'aime. Que quiere decir en francés, duermes, no te quiero. Bueno, qué bonito. Yo estoy en la parte duermes y veréis en la parte te quiero. La chica y el chico. Muy cute. Bueno, pues las muestrecitas de esta casa. La verdad que esto sí que yo lo mejoraría porque no vienen con spray. Son de estas que tienes que ponerte en piel directamente. Y este es un poco el formato en el que vienen, con este papelito cada una con su dibujo. This is obvious. Y para que fuera más fácil haceros este vídeo, las he puesto ya en papelicos y las he probado todas ya en piel. También para tener una idea, como os digo, concreta de cómo son. Y voy a empezar, como os he dicho, con mi segunda favorita después de Un Rose, que está ahí, ahí, eh, con la rosa. Me encantaría tener también una botella de esta. Y esta, dejaré por aquí una foto, es un patchouli. Un patchouli. ¡Uf! Y este patchouli me parece precioso. Es otra de las más potentes de esta colección, si os interesa la potencia y el sillage y la proyección. Esta dura ocho horas sin problema y diría que tiene una proyección más fuerte todavía que la de rosa. Y este es un patchouli que es muy versátil. Es un patchouli similar al que tiene Coromandel de Chanel. Un patchouli elegante, con un punto casi vintage, atemporal, sofisticado. Y tiene como una frescura, una versatilidad. Es un patchouli entre lo terroso y lo achocolatado. Ni demasiado achocolatado, ni demasiado terroso, bastante equilibrado y con mucha luz. Como digo, para mí, una fragancia de patchouli para todos los días. Elegante, perfecta, muy unisex. Ahora sí, os tiene que gustar el patchouli, porque la nota evidente aquí. Pero si os gusta Coromandel, esto es precioso. Tiene también como una base más balsámica, más ambarada, que me recuerda un poco a esa parte pues cálida que tiene Coromandel. Aunque evidentemente en Coromandel la parte de chocolate blanco está... ¡Uh! Se me cae el tirante. Más pronunciada. Y aquí es como a lo mejor un fondo más avainillado, balsámico con ese patchouli. Muy bonita. Esta me parece brutal y la quiero. En patchouli. Y siguiente fragancia, y en el puesto número 3 para mí, como lo podía hacer de otra manera, con mi sangre española sureña, es un fleur d'oranger. Una flor de naranjo. O flor de azar del naranjo. Por aquí dejo la botella. Son todas las botellas iguales, en realidad. O sea, que tampoco hay mucho misterio. Y este perfume es una fragancia de neroli y flor de azar, que tiene una base bastante empolvada. ¡Mmm! Me resulta tan también feliz, soleada, limpia, pero con esa parte que te abraza casi empolvadita en el fondo. Tiene un punto cálido, a pesar de ser una fragancia de neroli y flor de azar más tipo colonia antigua. Está abrazada de un manto calentito, que de verdad le da como mucha gustosidad. Y es muy fácil de llevar, te despierta, pero a la vez te da como un toque de confort, un punto de confort precioso. Esta, pues no lo sé, a lo mejor es un poco más femenina por esa parte de flor de azar pronunciada. Pero chicos, si os gusta el neroli, creo que también esto en un hombre, como perfume limpio así, vivo, feliz, puede ser precioso. No es nada compleja, ninguna de estas fragancias lo son. La más compleja, como os he dicho, quizás para mí sea la de un rost, porque no es una rosa común, no sé, típica rosa roja, un poco acuática, no. Es una rosa con esa parte muy especiada, con ese punto casi alicorado, más oriental quizás. Y un flog de gonze sí que es una fragancia sencilla, pero me gusta mucho esa base empolvada que tiene. Y es muy gustosa de llevar. Esta es de verdad para ponerte todos los días, cogerla con facilidad y sentirte feliz. Siguiente, en el puesto número 4. Tenemos una fragancia que no será para todo el mundo, pero me parece de las más guays a nivel creativo de esta casa, porque han arriesgado. Y como os digo, no es para todo el mundo, pero es muy interesante. Esta se llama Un poivre, una pimienta, y literal huele a cuando estoy cocinando, cojo mi... ¿Cómo se llama esto? Pues bote que lleva pimienta, le doy vueltecitas, y va saliendo la pimienta negra espesa encima de lo que esté cocinando. Ese olor de pimienta negra puro, en toda tu cara, que te despierta, pero que también te hace así como, ¡Uh! ¿Qué ha pasado? Lo tenemos aquí. Es un perfume que quizás sea un poco más masculino, aunque yo creo que depende. Yo soy muy de fragancias especiadas y este lo he llevado solo un día, pero como más me gusta, es combinado con otras fragancias. Este perfume para hacer layering y para darle un toque especiado a perfumes que no tengan esa parte especiada, para darle un punch, para darle como vivacidad, para darle como energía, es genial. Muchas de estas, yo creo que son perfectas para hacer layering o para hacer combinaciones de fragancias. La de Fleur d'Oranger, desde luego. La de Rosa, no sé. Sí, pero quizás esa yo, creo que sea más consistente llevarla sola también. Y esta de un foavo, si queréis, ya os digo, dar ese punto picante a perfumes que para mí es súper interesante y sexy, me atreve bastante, está genial. Es pimienta negra en toda tu cara, Así que te tiene que gustar la pimienta negra, pero si os mola esta nota, probarla porque es muy guay. En el puesto número 5, tenemos un perfumito que así de primeras me llamó menos, pero cuando lo he estado utilizando, me ha ido gustando más y más y más. Y es otro que no me importaría tener en botella porque es una fragancia muy fácil de ponerte en días que no sabes qué llevar y que te da un punto limpio y sensual, sexy, pero a la vez te abraza, te da calorcito. No sé, me gusta. Este es M. Musk, un almizcle. y es un almizcle, esta yo creo que tiene de toda la colección la que más notas sintéticas. Es un almizcle más sintético pero tiene un punto balsámico. Es una fragancia que si os gusta, me estoy acordando ahora, Royal Musca de Mikalev. Va un poco por esas líneas, quizás menos floral y esta es más unisex que Royal Musca porque Royal Musca se me va más al territorio femenino, menos empolvada que Royal Musca también, pero tiene un almizcle así cálido similar al de Royal Musca y es eso, te abraza. Es como una especie de jersey de cashmere o de manta suavecita o de bufanda que te abraza. Ese tipo de sensación. Esta yo diría que es la que menos proyecta de toda la colección. Bueno, no lo sé, de las que menos, pero aún así sí que te vienen como halos de ella a lo largo del día y me ha durado en piel pues unas 6-7 horas sin problema. Me la voy notando, de repente como que giro el pelo, me muevo el cuello y me viene y es muy bonita. Es una fragancia más delicada, almizclera, pero tiene un punto sensual carnal. Está muy bien, este Unmask. Si os gustan más los aromas, pues eso, tranquilos y digamos cercanos al cuerpo y yo también lo veo muy unisex. La siguiente en el puesto número 6 es una que creo que si no me equivoco es de las últimas que han sacado. Me falta una que la han sacado hace muy poco que es Un fig, un higo. Esta no la he probado, no tengo muestra así que no os puedo decir nada de ella y esta que tengo aquí creo que fue el lanzamiento anterior a la de higo. Esa es la verdad que huele genial, eh. Podría haber estado más arriba también. Se llama Un verben, una verbena. Este es un perfume como más cítrico, verde, pero tiene un punto cremoso. Tiene un punto también que te abraza. No es una fragancia fría, la veo más cálida a pesar de ser un verde cítrico y esta es pues gustosísima para simplemente estar tranquilo, sentirte limpio, sentirte fresco y tiene también ese punto feliz, efervescente, vivo, que tiene mucha fragancia en esta colección y que me gusta. Un verben, está muy bien. No es nada del otro mundo a nivel, yo que sé, creatividad, pero está bien equilibrada como todas ellas y para ser una fragancia sencilla y fácil de coger o para hacer combinaciones o layering, perfecta. Esta la tengo que probar más porque diría que es la que menos he probado de todas, así que voy a ponerme de veres. Huele muy balanceada, desde luego, porque ese punto cálido, casi cremosito, con esa combinación verde, cítrica, amarilla, es muy guay. Una verbena. Y voy con las dos últimas en el puesto número 7 y estas dos últimas quizás están aquí porque me han parecido menos... No sé si interesantes, porque como digo, todas son composiciones sencillas, pero a lo mejor noto que le falta algo para que tengan como, no sé, la gracia de querer ponérmelas solas. Me gustan a lo mejor más para combinar, pero solas se me quedan un poco flojicas. Y esta de aquí es Envoix, una madera. Este perfume huele muy bien y tiene un punto sexy. Lo veo un poquito más masculino a lo mejor. Es una fragancia del estilo de Eccentric Molecules Molecule of One, que es un perfume que yo creo que, bueno, ha tenido mucho hype, tiene reconocimiento porque se lo merece y es ese tipo de fragancia limpia, maderada, sexy, de piel, olor de piel mejorada, que en realidad a mí me gusta mucho, y yo tengo aromas de ese tipo, pero a día de hoy me gusta más combinarlos. Solos no lo llevo tanto. Y Envoix es un poco ese estilo de fragancia con un punto de complejidad un poco mayor, que es Eccentric Molecules, que solamente es una nota. Un punto a lo mejor más aromático, aquí. Es un perfume de estos de salir de la ducha a ponerte o a sentirte limpio y sexy, sobre todo a lo mejor más masculino, que está muy bien. Pero quizás no me emociona tanto como las demás. Lo veo más algo que ya he olido antes. Así, claramente. Pero si ocultan este tipo de aromas a madera, dos aromáticos sexys limpios, probarla porque sé que tiene bastante buena acogida esta. De hecho, a Sebastián de Smelling Great Fragrance Reviews, que me encanta ese chico, le encanta y le parece muy sexy. La usa para ir al gimnasio si no me equivoco y entiendo lo que dice. Entiendo lo que dice, pero yo, cuando la tengo que clasificar, pues para mí se me queda más en el final de la lista. Y la última, que yo pensaba que iba a ser una fragancia que me iba a gustar más, porque estoy últimamente más tirándome a las vainillas. Ya sabéis que yo soy de gourmands controlados, de gourmands con diferentes ejes, porque si es todo muy muy dulce, me atosigo y no son fragancias que me interesen demasiado. Pero últimamente estoy en un modo bastante avainillero, avainillero, avainillado para lo que yo soy. Y tenía ganas de probar esta vainilla. Este perfume, vale, no huele mal para nada, huele muy bien, pero también a mí me falta como un puntico de algo más interesante que haga que me lo quiera poner así de claro. Y esta se llama Un Vanille, una vainilla, y no os equivoquéis, huele muy bien. Es una vainilla que tiene un punto empolvadito, casi como de cabeza de muñeca antigua. Cabeza de muñeca, bueno, no tiene por qué ser la cabeza, pero sabéis un poco el plástico de muñeca antigua que tiene como ese toque casi de empolvadito, maquillaje, sutil, niña buena, no sé cómo deciros. Ese punto lo encuentro en un vanillo, con una vainilla muy suave, no demasiado empalagosa. Es un perfume como muy de por la noche, estar con tu pijamita a gusto, tranquilo, tranquila. Está bien, pero a mí me falta algo como un poco más interesante, a lo mejor un punto más especiado en la salida, una cosa así como más efervescente. Esta yo creo que puede estar muy guay combinarla con la de la pimienta negra para darle como un toque ahí totalmente bizarro y singular. Y si queréis una vainilla más para hacer layer y no combinar, esta puede estar muy bien, pero yo sola la veo como menos interesante. Aún así, si os gusta esta nota, probarla porque tiene un aroma que está muy bien y muy reconfortante y muy fácil de llevar como vainilla, muy versátil. Y nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí esta reseña de esta casa de perfumes veganos, eco-friendly, digamos con engagement, con una parte sostenible detrás de toda la idea de la marca, Obvious Parfums. Estoy feliz de haber podido descubrir esta colección y muy feliz con mi rosa y el patchouli y la fleur d'oranger, los tengo ahí en mi wishlist. Están muy bien esos dos como perfumes fáciles de coger pero a la vez con calidad en los ingredientes. Contadme qué opináis si habéis probado esta casa, cuál es vuestra favorita, cuál es vuestra menos favorita o si no habéis probado ninguna, cuál os ha llamado la atención con lo que os he contado. Recordad que las tenéis disponibles en España en la tienda online de Ikkyo Shop por si os interesa y yo creo que además está muy bien de precio para lo que son. 100ml a 110€ con digamos el packaging reciclado, toda la idea pues eco-friendly detrás de la casa y la de rosa que es divina, de verdad esta la recomiendo muchísimo probarla, pero probarla ya. Tiene un precio asequible, son fragancias un poco a lo mejor que podríamos comparar a casas tipo Atelier Cologne, nicho pero asequible y fácil es degustar. En general, no hay nada loco aquí, bizarro. La de pimienta negra es la más raruna porque es pimienta negra en toda tu cara, pero si os gusta la pimienta negra como a mí, yo creo que es un perfume súper guay, muy diferente y con personalidad. Así que nada chiquis, yo aquí me despido, voy a salir a disfrutar de este solazo que me lo merezco, que tengáis un día genial y nos vemos dentro de muy poco en el próximo vídeo. Un besazo enorme, adiós. ¡Suscríbete al canal!